Miren como están los pajaritos Otro macho por ahí Otro por ahí cantando Y en fin Hola amigos los canarios Hola amigos los sembrados Hola amigos de Youtube Hoy quiero enseñaros Un nuevo video muy importante Para mi muy importante Porque Porque os voy a enseñar como hago yo La mixtura Sin doré Que necesitamos Digo la semilla que utilizo Arpista manitoba que es este Aquí 10 kilos ya Esto es para preparar 20 kilos de mixtura Más 5 que tengo aquí Un kilo de negrillo Un kilo de cañamón Este de que es grande es conocido Un kilo de lechuga blanca Y dos kilos para mi de perilla Que es una de las semillas más importantes que hay La perilla Linaza La linaza La teoría que nos da En teoría doré Yo lo que intento evitar es doré los pajaros Obviamente vamos a decir Vamos a decir las cosas como son Esta semilla la de la lechuga es muy cara Muy cara Pero refresca no tiene tampoco porte Pero refresca los pajaros Le gustan mucho Y por eso le echamos solo un kilito Muy importante la perilla Perilla blanca No da nada de Nada de doré Todo lo que voy a subir Tocazo Negrillo tampoco Se ha demostrado que no da doré Y la linaza La quiero eliminar de aquí De la dieta de los pajaros Intento poquito a poco Ir mejorando cada vez más Y nos ponemos a ello Vamos a empezar echando todas las cositas A ver como lo puedo poner A ver Lo voy a poner aquí Ahí se ve bien Cogemos Las tijeras Las tijeras Y empezamos a abrir Aquí hay 10 kilos Ya en el piche Es empezado Cogemos 5 más Y la añadimos Esto no vamos a esperar Lo último Lo último no vamos a esperar ¿Vale? A lo último Cogemos el negrillo Cogemos el negrillo Y lo abrimos Le echamos 3 kilos De negrillo Para dentro Para dentro El kilo De chayano Dentro Un kilito De lechuga Ya le cogemos Los dos Dos kilos De perilla blanca Una aquí Y la otra Por aquí Y la otra Y la otra ahora cogemos cogemos lo muevo todo y se lo pongo a todos los comederos que le hacen falta y ahora lo vuelvo a grabar para que lo vean como se lo van comiendo un momentín que termino esta es comiendo todo el arpiste perdón las misturas ahí también mirad así queda y no porque la haga yo pero esto es una pedazo de mistura si señor y como siempre os digo si tenéis cuidado y hacéis las cosas con cabeza como todo mirad lo ven con las crías ahí eso es maravilloso para las crías un pelín mirad lo que tenéis ahí mirad que pájaro tan blanco a ver si lo podéis observar mirad mirad que pájaro libre de caroteno y como siempre muy buen ejemplo el otro tiene un poco melánico en la cabeza pero igual de blanco mirad que blanco están los pajaritos mirad en fin yo como siempre os lo muestro todo os voy a decir la verdad la idea sería cría con brócoli etc etc salen mucho mejores no voy a decir se crían mucho mejor pero después para la hora de un buen pájaro tenemos que ser un poquito más restrictivos y en verdad no me gusta pero es lo que hay hay que jugar como digo todo en la misma liga mirad pero blanco mirad está pidiendo piso y la quité antes de ayer mirad en fin hasta otra amigos los canarios hasta otra amigos los timelados hasta otra amigos youtube y si queréis las algunas semillas lo dejaré aquí en la descripción del vídeo espero que os guste el vídeo y que os sirva hasta luego chau 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 chau